Cada 26 de julio se celebra en Argentina el Día de los Abuelos. La fecha surge de una tradición católica que recuerda a San Joaquín y a Santa Ana, los abuelos de Jesús y padres de la Virgen María, a quienes se conoce como los patronos de los abuelos. El objetivo de celebrar estas fechas es poner en valor el rol que las personas mayores cumplen en la sociedad. El Día de los Abuelos se presenta como la oportunidad de devolverles tanta dedicación y cariño. Un llamado por teléfono, una visita, un mate compartido, todo es válido a la hora de demostrarles cuánto los queremos. Y vos, ¿cómo homenajeas hoy a tus abuelos? Mi abuela se llama Isabel y siempre nos juntamos a merendar, a tomar mate, nos contamos cosas. No vive acá, así que cuando viene para acá hacemos esas cosas. Pero nada, siempre se la extraña un montón porque no la suelo ver mucho. Mi abuela se llama Claudia y siempre nos juntamos a merendar, a hacer cosas, a chusmear. Y vive acá en Roca. Y le mando un saludo a mi abuela que la amo con todo mi corazón. Tengo dos abuelos, uno se llama Elena y Marta y les mando un saludo. Un beso. Les mando un saludo a mi abuela Marta y mi abuela Elena y que las pasen muy lindos. De vez en cuando los voy a visitar y bueno, pasamos la tarde con ellos charlando de cosas, de lo que pasa en el día. Un saludo grande para mi abuelo Hugo y mi abuela Inés. Los quiero mucho. ¿Qué es lo que más le gusta hacer con los nietos? Y ver lo que hacen, se mandan cada una. Tengo uno de dos años y siete meses, pero es un imperactivo como el padre peor me salió. ¿Nietos de qué edades tiene? A ver, cuéntame. La mayor tiene 30 años, lo demás para abajo, todo, de toda edad. De toda clase de edad. Y los nietos chiquititos también. Ah, mire, qué bien. También le aprovecho a mandarle un saludito a mis nietos. ¿Cuántos nietos y cuántos bisnietos? Nietos míos son nueve. Y siete bisnietos. ¿Qué es lo que más le gusta hacer con sus nietos, con los más chiquitos? Yo doy todo por bisnietos. Mi nombre es Franco Cruz, soy de Buenos Aires. Mi abuela es de Buenos Aires también, cumplió 82 hace unos días. No pude estar con ella para festejarlo, pero bueno, yo te mando un muy feliz cumpleaños. Mi abuela delicia. Y bueno, en poco tiempo ya nos vamos a ver. Te voy a traer los regalos y vamos a poder seguir tomando mate juntos. Un saludo.